Necesito una mujer, cariñosa y pico, que me dé ternura, que me dé cariño, que no se canse de amarme, que sea bien chula. Necesito una mujer, que sea como un volcán, que no me deje tranquilo, que siempre me quiera amar, que haga de mi cuerpo un derroche de ternura. Y necesito una mujer, dí la que tú quieres, candela pura, yo necesito una mujer, que sea bien chula, no sé qué hace de quererme. Ay, yo necesito una mujer, que sea bien chula, que no se canse de quererme, candela pura, y que me abrace, que me apriete, que me muerda, que me bese, que no tenga, no tenga, no tenga, que usted se le espera conmigo. Que me abrace, que me apriete, que me muerda, que me bese, que no tenga, no tenga, no tenga, no tenga. Ey, yo necesito una mujer, que sea bien chula, y que no se canse de quererme, candela pura. Yo necesito una mujer, que sea bien chula, y que no se canse de quererme, candela pura. Que me apriete, que me abrace, que me muerda, que me bese Que no tenga, no tenga, no tenga, ni usted se despega conmigo Que me abrace, que me apriete, que me muerda, que me bese Que no tenga, no tenga, no tenga Yo necesito una mujer Que sea bien chula Que no se canse de quererme Cante la pura Yo necesito una mujer Que sea bien chula Que no se canse de quererme Cante la pura Y yo soy del pueblo de donde canta la guinea. Y yo soy del pueblo de canta la guinea. Ay, yo necesito una mujer que sea bien chula y que no se canse de quererme. Dándela pura. Ay, yo necesito una mujer que sea bien chula y que no se canse de quererme. Dándela pura. Que me abrace, que me apriete, que me muerda, que me bese. Que no tenga, no tenga, no tenga, ni un sacerdote de estar conmigo. Que me abrace, que me apriete, que me muerda, que me bese. Que no tenga, no tenga, no tenga. Ay, yo necesito una mujer que sea bien chula y que no se canse de quererme. Dándela pura. Yo necesito una mujer que sea bien chula y que no se canse de quererme. Dándela pura. Y ahora vengo como la tuerca. Aprieta, aprieta, aprieta. Durísimo. Y brincando todos, el pasito del zanquipanqui. Durísimo. Durísimo. Aprieta, aprieta, aprieta. ¿Y qué es lo que es? La banda gorda. Que el puta fruaga. Joven que gorda.